Tu tienes un amigo, que hoy viene a saludarte Con el corazón te digo, estoy para ayudarte Tu puedes levantarte, no hay nada desagirante Con la fuerza de tu gente, saldremos adelante Por eso vine a Chocita, porque te amo Hoy quiero entregarte mi vida en esta canción Por eso vine a Chocita, porque te extraño Hoy quiero entregarte mis manos y mi corazón Chocita Los años han pasado, no se para la distancia Sin embargo he conservado, los recuerdos de mi infancia Por siempre vivirás, en mi vida muy latente Nunca nadie te dirá, que el día me paga siempre Por eso vine a Chocita, porque te amo Hoy quiero entregarte mi vida en esta canción Por eso vine a Chocita, porque te extraño Hoy quiero entregarte mis manos y mi corazón Chocita Yo quiero recorrer tus calles, tu vereda, recoger las hojas Yo quiero recorrer tus calles, tu vereda, recoger las hojas Yo quiero volver a sentir el sol que siempre abriga nuestra villa Por eso vine a Chocita, porque te amo Hoy quiero entregarte mi vida en esta canción Por eso vine a Chocita, porque te extraño Hoy quiero entregarte mis manos y mi corazón Chocita 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 Gracias por ver el video.